Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo tutorial para todos aquellos que me preguntáis ¿Cómo coño se juega en el multijugador de Minecraft? Perdón por el coño. Y es tan fácil como descargaros el archivo que os voy a pasar yo aquí abajo en la descripción que lo subiré a Mega Upload que es este de aquí, este archivito. Pues una vez lo tengáis solamente... Esto es para la beta 1.8, o sea que si lo tienes piratilla... ¡Joderse! Nada, que abrís el archivo, le dais a ejecutar ejecútate Ahí está Y os va a empezar a preparar esto pero veis que aquí ya se han abierto todos los archivos así que cerramos y en este archivo que pone server que es... Bueno, cuando se me quite el circulito de la pantalla guay, el Camtasia que es súper rápido es un archivo tipo Properties o algo así Este archivo lo ejecutamos lo ejecutamos, no perdón lo abrimos con un blog de notas y le tenemos que cambiar unas cosillas vamos a abrirlo Vale, veis que aquí donde pone server IP pegaríamos nuestra IP La IP la podemos sacar del Hamachi el Hamachi también os lo podéis descargar sin problema de internet nada más que buscáis Hamachi y os lo descargáis no tienen más problema que ese copiamos con el botón derecho copiar dirección IPv4 y lo pegamos aquí donde pone server IP que no lo encuentro aquí server IP lo pegamos Otra cosa que tenemos que cambiar es el modo el online mod aquí en vez de true lo borramos y ponemos false y este es el que pone level name sería el nombre del mapa que queramos escribir lo dejamos ahí predeterminado y luego si queréis cambiar de mapa porque tenéis varios simplemente con cambiar el nombre de este mapita valdría vale y nada más cerramos y guardamos y entonces volvemos a darle al al Minecraft server para que nos cree el nuevo mundo en esta carpetita que se llama Word empezaría a meter archivos ahora cuando me dejo otra vez el Camtasia que he estado un tonto que lo flipas empezaría a meter los archivitos lo hace dos veces llega al 100% de porcentaje ahora si veis empieza por el 8 llega al 100 y Word ha empezado otra vez hasta llegar otra vez al 100% vamos a esperar y ahora seguimos vale pues una vez tenemos el segundo porcentaje también al 100% aquí abajo nos tendría que poner esto down que significa hecho me imagino podemos minimizar cerramos ya esta ventanita que no nos sirve para nada y abrimos el Minecraft nos loggeamos y toda la movida y entramos en el multijugador aquí multiplayer direct connection pegamos nuestra IP y ponemos dos puntos perdón dos puntos dos cinco cinco seis cinco le damos a join server y ahí se nos generaría el mapa voy a ponerlo grande para que veáis que que se ha generado bien y todos los colegas con los que queráis jugar amigos compañeros y demás familia simplemente tendrían que escribir exactamente lo mismo que vosotros vuestra IP dos puntos dos cinco cinco seis cinco y deberían entrar todos sin ningún problema yo lo hago así siempre y me entra siempre bien no me da ningún fallo si tenéis una conexión así muy mierdecilla les va a ir súper lagueados a todos y nada más chicos es tan fácil como esto así que os voy a dejar abajo el link de la descarga del server del Minecraft de la beta 1.8 vale para la para la 1.8.1 como veis ahí arriba y el jamachi pues lo buscáis en Google y lo descargáis en cualquier momento vale y nada más chicos pues nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!